No me voy a borrar, no me voy a borrar No me voy a borrar Así, así, mi fatiga, siempre iba a lo menos, ay, ay, nunca va a amar como yo. Oh, sé, que me quedo contigo. Ay, ay, no me vio. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!